No tenemos obligación de reportar a los trabajadores en la pila. RAPI a la MINTRABAJO La compañía insiste en que los repartidores no sean empleados ni contratistas de RAPI. La reforma laboral utilizó varios pulsos entre el Ministerio de Trabajo y los empresarios. Uno de los más polémicos tiene que ver con RAPI que ha sido de toma y dame. Primero, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, había dicho que en Colombia todos los trabajadores independientes tienen que llenar una planilla integrada de liquidación de aportes pila y en ese sentido, si RAPI tiene cientos de miles de colaboradores independientes fuertes, deben aparecer allí. Así, Ramírez solicitó a la unidad de gestión pensional y parafiscales cruzar los datos para ver cuántos afiliados a seguridad social tiene RAPI. Y ahí estalló la nueva polémica. Nos ha quedado claro que las cifras que nos han dado RAPI no son las correctas, acá no hay 130.000 domiciliarios. Yo dije, si son independientes vamos a cruzar los datos con la UGPP y vimos que solo hay 2.873 reportes por la planilla pila donde los trabajadores independientes están pagando la seguridad social, apuntó la ministra. En ese sentido, RAPI le respondió con todo y aseguró que los reportes en la pila corresponden a los trabajadores de la compañía en cumplimiento del marco legal aplicable. En caso de los repartidores, es importante recordar que actualmente hay 150.000 activos en la aplicación Soy RAPI. Los repartidores no son empleados ni contratistas de RAPI y por ello RAPI no tiene la obligación legal de reportarlos en pila, apuntó en un breve comunicado. El debate está servido y parece que RAPI no va a dar el brazo a torcer ante las nuevas medidas que traería la reforma laboral. El texto del proyecto establece que los trabajadores y trabajadoras que laboran en empresas de plataformas digitales, tecnológicas de reparto o entrega serán vinculados mediante contrato de trabajo y gozarán de todos los derechos y garantías previstos en este código y demás normas laborales aplicables a los trabajadores y trabajadoras dependientes. ¡No!